El protón, el electrón y el neutrón, y el por qué es que los cuerpos cargados o descargados están directamente relacionados con el movimiento de los electrones. Un cuerpo positivo es aquel que pierde electrones, no que gana protones. Y estábamos entrando a mirar lo que es el campo eléctrico. Hemos hablado de que el campo eléctrico se lo grafica como un vector saliendo de la carga positiva y como un vector entrando a la carga negativa. ¿Es cierto? El vector positivo sale y el vector negativo entra. Esa es la gráfica, el diagrama del flujo eléctrico. Y luego también podemos ver el flujo eléctrico, perdón, del campo eléctrico. Podemos ver el cálculo de los campos eléctricos. El campo eléctrico depende de una carga en un punto y campo eléctrico de otra carga en el mismo punto. Entonces hay dos campos eléctricos diferentes sobre un punto determinado. Cuando tenemos dos cargas, obviamente, relativamente cercanas. Y entonces tenemos el campo eléctrico debido a la carga 2 y el campo eléctrico debido a la carga 1. Y finalmente, vectorialmente, nosotros podemos hallar el campo eléctrico total debido a todas las cargas que se encuentran alrededor del punto P. Entonces, eso nos ilustra este gráfico. Otra cosa que nos ilustra es que cuando nosotros tenemos o queremos calcular el campo eléctrico de una carga en un determinado punto, nosotros asumimos de que ese punto siempre es una carga positiva. Ya, asumimos, suponemos que se va a comportar como si existiera una carga, digamos, positiva en ese punto, entre comillas. Porque no es una carga, es un punto. Entonces, el campo eléctrico de la carga Q1 en el punto P es un vector, obviamente, saliente de la carga Q1. Saliente, como se muestra en el gráfico, el B1. Entonces, pasa por el punto B de forma saliente a la carga. Y en la carga Q2, que es negativa, su campo eléctrico en el punto 1 es un vector que entra a la carga, que llega a la carga. Entonces, de esa manera, el punto 1 está siendo sometido a dos tipos de campo eléctrico. Uno debido a la carga 1 y otro debido a la carga 2. De ahí nosotros hacemos la composición de esas dos fuerzas para calcular la resultante. La resultante de esas dos fuerzas vendría a ser E. Y ese vendría a ser el campo eléctrico total de todo este sistema. ¿Ya? Total, porque no hay más carga alrededor. Solamente la Q1 y la Q2. Si hubiera más, se sigue haciendo el análisis. Y se hace una suma vectorial descomponiendo los vectores E1, E2, E3, E4. Se descompone y se hace sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y se encuentra la resultante de campo sobre ese punto debido a todas las cargas que la estarían rodeando. Entonces, vamos a ver un ejemplito de eso. Vamos a ver un ejemplito de eso. No sé si es este, a ver. Ah, no, esto no es. No, está mal. No. No, está mal. ¿Se escucha el audio? Sí, quiero. Gracias. Hola chicos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un ejercicio de campo eléctrico. Vamos a determinar el campo eléctrico que producen dos cargas puntuales en el espacio. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema. Dos cargas puntuales. Q1 de 12 nanocoulomb en un lugar 0,0 centímetro. Y Q2 menos 12 nanocoulomb en 0,10 centímetro. ¿Cuál es el campo eléctrico total en el campo eléctrico total en el punto A? Entonces nos dan ahí el punto A. Nos están dando las coordenadas. Tenemos dos cargas puntuales. Tenemos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. La positiva, como dice el mandato, en 0,0 centímetro. Y la negativa en 0,10 centímetro. Lo que nos piden es cuál es el campo eléctrico total en el punto A. Y el punto A está a 13 centímetros de la carga 1 y a 13 centímetros de la carga 2. Esas son las condiciones. Bien, nosotros habíamos visto la fuerza eléctrica que se genera debido a una carga. Vamos a partir por ahí. Entonces la fuerza entre esta carga positiva y esta negativa va a ser de atracción. Hasta ahí creo que estamos claros. Ahora, sin embargo, nosotros podemos determinar el campo eléctrico en este punto, en el punto donde... En cualquier punto alrededor de la carga podemos determinar el campo eléctrico. Entonces hay una fórmula para eso. Donde el campo eléctrico vendría a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga Q0, entre la carga de prueba. Que vendría a ser eso. Pero nosotros ya habíamos visto de que aplicando la ley de Coulomb, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas es igual a una constante multiplicado por el producto de las cargas. En este caso sería Q por Q0 y dividido entre la distancia elevada al cuadrado. La distancia entre las dos cargas. Entonces nosotros tenemos acá la distancia entre las dos cargas. Sería esto de aquí, R. Si nosotros reemplazamos, en esta de acá arriba, la fuerza eléctrica. Si esto reemplazamos acá. Entonces esa ecuación nosotros podemos hacer extremo con extremo y medio con medio. Y de ahí obtenemos el campo eléctrico. Entonces estamos utilizando la ecuación del campo eléctrico. Pero haciendo algunas operaciones como las que hacemos acá, nos damos cuenta de que no necesariamente debemos tener una carga de prueba para poder obtener el campo eléctrico. Es decir, sin la carga de prueba, el campo eléctrico existe. Con esta ecuación nosotros podemos determinar el campo eléctrico en cualquier punto cercano a la carga. Simplemente teniendo el valor de la carga y la distancia a la cual queremos determinar el campo eléctrico. Podemos nosotros encontrar el campo eléctrico total en el punto A. Y para eso vamos a encontrar primero el campo eléctrico debido a la carga 1 y después el campo eléctrico debido a la carga 2. Lo que estamos nosotros queriendo analizar es el campo eléctrico de la carga Q. Para eso tomamos una carga de prueba y hacemos todo esto. La definición del campo eléctrico dice que el campo eléctrico de la carga Q es igual a la fuerza eléctrica entre estas dos cargas dividido entre la carga de prueba. Eso es el campo eléctrico. Pero muchas veces nosotros queremos encontrar el valor del campo eléctrico en un punto donde no necesariamente hay una carga. No tenemos una carga. Y necesitamos hallar el campo eléctrico. Por eso es que hacemos esta analogía con la gravedad, les decía yo. Se cortó el audio, creo, ingeniero. Se cortó el video, ingeniero. Se cortó el video. Se cortó el video. Se cortó el video. La grabación se ha detenido. Se salió el ingeniero. Nada más, otra vez. Esta reunión está siendo grabada. La distancia entre las dos cargas. ¿Se está viendo ahora o no? El laringo. Sí. Entonces nosotros tenemos acá la distancia entre las dos cargas. Sería esto de aquí, R. Si nosotros reemplazamos en esta de acá arriba la fuerza eléctrica. Si esto reemplazamos acá. Entonces esa ecuación nosotros podemos hacer extremo con extremo y medio con medio y de ahí obtenemos el campo eléctrico. Entonces estamos utilizando la ecuación del campo eléctrico. Pero haciendo algunas operaciones como las que hacemos acá nos damos cuenta de que no necesariamente debemos tener una carga de prueba para poder obtener el campo eléctrico. Es decir, si la carga de prueba del campo eléctrico existe, con esta ecuación nosotros podemos determinar el campo eléctrico en cualquier punto cercano a la carga simplemente teniendo el valor de la carga y la distancia a la cual queremos determinar el campo eléctrico. Podemos nosotros encontrar el campo eléctrico total en el punto A. Y para eso vamos a encontrar primero el campo eléctrico debido a la carga 1 y después el campo eléctrico debido a la carga 2. Lo que estamos nosotros queriendo analizar es el campo eléctrico de la carga Q. Para eso tomamos una carga de prueba y hacemos todo esto. La definición del campo eléctrico dice que el campo eléctrico de la carga Q es igual a la fuerza eléctrica entre estas dos cargas dividido entre la carga de prueba. Eso es el campo eléctrico. Pero muchas veces nosotros queremos encontrar el valor del campo eléctrico en un punto donde no necesariamente hay una carga. No tenemos una carga y necesitamos allá el campo eléctrico. Por eso es que hacemos esta analogía con la gravedad como decía yo y con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas y cualquiera es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el producto de las dos cargas así sean grandes o pequeñas eso no importa dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Lo que sí también hay que hacer notar y recordar es que esto es el valor absoluto. Siempre va a ser positivo. Entonces aplicando la ley de Coulomb reemplazando en la definición de campo eléctrico tenemos esta ecuación. Todo esto viene a ser la fuerza eléctrica. todo esto viene a ser lo que Coulomb llamó fuerza eléctrica entre dos cargas. Y esa fuerza está dividida entre Q sub cero. Está dividida entre Q sub cero. Hacemos extremos con extremos y medio con medio y tenemos esto K por Q por Q sub cero dividido entre R cuadrado por Q sub cero. Se simplifican los dos sub cero y finalmente nos queda campo eléctrico de esta carga Q es igual a la carga Q dividido entre la distancia donde queremos hallar el campo eléctrico elevado al cuadrado. Entonces ya para cerrar aquí tendríamos un esquema de este tipo ya no con una carga de prueba directamente una carga Q y un punto cualquiera un punto P con una distancia R esta es la situación. Yo quiero hallar el campo eléctrico que genera esta carga Q en el punto P entonces necesito la distancia y el valor de la carga nada más. Mientras más lejos yo ponga el punto P la distancia va a ser más grande este va a ser más grande el denominador y por lo tanto el resultado va a ser menor entonces el campo eléctrico más lejos de la carga es menor hasta que se hace cero hasta que la distancia es infinita cuando la distancia es infinita el resultado es cero. entonces el campo eléctrico vamos a llamarle sub 1 ya en la carga en el punto A pero debido a la carga 1 va a ser igual a la constante multiplicado por la carga sub 1 dividido entre la distancia elevada al cuadrado y reemplazando valores ahí y de esa manera obtenemos el valor del campo eléctrico sub 1 luego calculamos el campo eléctrico sub 2 ya tenemos los valores del campo eléctrico en el punto A ya lo hemos encontrado en valor numérico ahora hay que verlo identificarlo como un vector vamos a poner un sistema de referencia XY en el punto A aquí está el punto A y en ese punto vamos a trazar la fuerza veamos volvamos al gráfico acá y veamos como nos queda el campo eléctrico el vector campo eléctrico en el punto A debido a la carga Q sub 1 volvamos a recordar el concepto si la carga es positiva el campo eléctrico sale de la carga entonces carga positiva el campo eléctrico sale de la carga y por lo tanto en el punto A el campo eléctrico va a ser ese el campo eléctrico sub 1 sale de la carga si voy a analizar el campo eléctrico sub 2 la carga es negativa entonces el campo eléctrico llega a la carga y por lo tanto en el punto A voy a tener un vector de este tipo ese es el campo eléctrico sub 2 ese es el vector campo eléctrico sub 2 vector campo eléctrico sub 1 y estos son los valores de esos vectores son los módulos de todo y entonces ahora enfoquémonos el problema que tenemos que hallar el campo eléctrico resultante en este punto debido a la presencia de estas dos cargas entonces es una suma vectorial nuevamente entonces trazamos nuestro sistema de referencia local y trazamos en este sistema de referencia el campo eléctrico sub 1 y el campo eléctrico sub 2 ¿ok? entonces necesitamos nosotros la dirección los ángulos de estos dos vectores necesitamos los ángulos de estos vectores para tenerlos bien definidos necesitamos el ángulo correspondiente en cada vector ¿bien? entonces basándonos en estos datos nosotros podemos establecer distancias para poder encontrar el tema de ángulo ¿ya? esta distancia por ejemplo de aquí hasta aquí nos puede servir y vale 10 por las coordenadas de la carga vale 10 centímetros vale 10 centímetros entonces si nosotros queremos encontrar el ángulo del vector sub 1 este de aquí que le voy a llamar tita ese tita se repite acá ese ángulo tita que quiero hallar acá se repite aquí ¿no es cierto? entonces me puedo formar un triángulo para hallar el ángulo tita y eso lo vamos a hacer en esta partecita de aquí voy a formar un triángulo que tiene 13 centímetros y como tiene que ser rectángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas entonces esto va a ser 5 la mitad la mitad de 10 la mitad 5 13 90 grados así 5 13 90 grados y de esa forma yo puedo encontrar tita aquí está tita como tengo la hipotenusa y un cateto el cateto adyacente puedo aplicar la función coseno si yo aplico la función coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa entre 13 y de ahí puedo despejar tita que va a ser igual coseno a la menos 1 de 5 sobre 13 ese es el valor de tita entonces ya voy a obtener tita viene a ser este de acá ese es tita ¿ya? ahora para el otro vector para el otro vector bueno tendría podría calcular del mismo tri chicos escúchenme veo que hay varios que escriben que se les corta entonces les estoy pasando el link al chat del grupo del zoom el link de este video entonces ábranlo desde ahí y como esto dura 20 minutos ya hemos visto como 10 bueno 15 minutos en 15 minutos nos volvemos a conectar para continuar y aclarar algunas dudas que tengan ¿me copiaron? sí en enero mejor así en 15 minutos nos volvemos a conectar pongan su cronómetro en enero ya chao dígame en el campo eléctrico siempre será positivo porque en el campo eléctrico hay un signo negativo pero usted lo puso valor absoluto sí el campo eléctrico siempre se lo considera como un vector digamos positivo es decir en esta ecuación de acá en la fuerza eléctrica está el valor absoluto digamos ¿no? de las cargas el producto de las cargas cuando la carga es negativa una de las cargas es negativa entonces va a terminar siendo siempre positiva el signo nosotros lo ponemos implícitamente en función al sistema de referencia que usemos como cuando tenemos un sistema de referencia y decimos todos los que van hacia la derecha van a ser positivos todos los que van hacia la izquierda son negativos entonces dependiendo de nuestro sistema de referencia que usemos ya para introducir en una sumatoria van a ir los signos no en la fórmula en la fórmula todo va a salir positivo pero nosotros tenemos que tener el enfoque de hacia dónde está el vector ¿no? para que cuando instalemos un sistema de referencia podamos identificarlo como positivo o negativo para nuestro sistema de referencia no es que el valor sea positivo o sea negativo ¿ya? siempre son positivos ¿no? no sé si tiene alguna pregunta alguien ingeniero lo que usted dice entonces según eso de a dónde va dirigido el vector es por eso que se anulan ¿no? en la sumatoria en la eje Y en la sumatoria de vectores correcto si nosotros observamos acá el un campo eléctrico va para arriba y el otro va para abajo como nosotros hemos puesto un sistema de referencia donde decimos que los que van para arriba son positivos y los que van para abajo son negativos entonces si tienen el mismo valor numérico se van a anular ¿no? si tienen el mismo valor numérico se van a anular si no tuvieran el mismo valor numérico obviamente va a salir un valor ya sea para arriba ya sea para abajo va a salir un valor y ya en ese caso nos saldría un ángulo no igual a cero nos saldría un ángulo diferente ahora este ángulo en la respuesta siempre estamos hablando de un haciendo referencia a los conocimientos de un sistema polar por ejemplo donde a ver haciendo referencia a un sistema polar donde nosotros donde nosotros asumimos vamos a hacer donde nosotros decimos por ejemplo este es nuestro sistema polar de referencia y por lo tanto el ángulo que gira en sentido antihorario en sentido antihorario así ese ángulo es positivo y el ángulo que gira en sentido horario es negativo para describir el valor del ángulo en este sector de aquí cuando nosotros estamos respondiendo acá ya entonces nuevamente les repito si nosotros tenemos una resultante una resultante que no sea en cero digamos que no sea cero en y digamos porque en este caso no sale cero en y nos sale solo el valor en x positivo si en caso nos saliera negativo en x ya nosotros podemos poner aquí el ángulo midiendo desde acá como positivo 180 por ejemplo pero si nos sale un vector digamos así como resultante entonces tenemos dos opciones una poner este ángulo colocar este ángulo así como positivo como positivo que más o menos a simple vista se puede ver como 60 grados lo ponemos acá 60 grados positivo y la otra opción es poner este ángulo este de aquí y ya ese ángulo vendría a ser digamos 360 menos 60 300 entonces aquí entonces aquí pondríamos menos 300 es decir que el ángulo fi está bien escrito si escribiríamos ahí 60 grados o de lo contrario si escribiríamos también menos 300 estamos hablando de lo mismo estamos hablando del mismo ángulo no sé no sé si me entienden esa aclaración lo describimos como un sistema polar en cálculo 2 vemos eso un sistema polar de referencia y sería de esta manera el ángulo fi podría ser 60 positivo o también podría ser 300 negativo menos 300 es lo mismo ok no sé si tienen alguna otra pregunta bien si no hay más preguntas entonces vamos a continuar revisando revisando acá el libro entonces eso es el campo eléctrico y como dice acá en la teoría la sumatoria vectorial de los diferentes campos eléctricos en un determinado punto que están que corresponden a diferentes cargas que están cerca y logran alcanzar con un valor de campo al punto que estoy analizando y ahí hay otro ejemplo en el libro sobre lo mismo también para una distribución de carga lineal el método de resolución es similar al que ya hemos visto en fuerza eléctrica tomamos como un diferencial de carga y calculamos el campo bajo el mismo concepto bajo los mismos métodos que hemos hecho ya en el cálculo de la fuerza solamente que aquí trabajamos con el campo igual con una carga lineal distribuida también también hemos hecho y ahora vemos el concepto de líneas de campo eléctrico ya básicamente las líneas de campo eléctrico son líneas o trayectorias de campo eléctrico por donde se va moviendo el campo eléctrico alrededor de una carga la dirección del campo eléctrico en un punto cualquiera es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto entonces normalmente las líneas de campo son curvas son curvas las líneas de campo eléctrico son curvas el campo eléctrico que nosotros analizamos es la tangente a esa curva en cualquier punto el científico inglés Michel Faraday introdujo por primera vez el concepto de líneas de campo las llamó líneas de fuerza aunque es preferible el término de líneas de campo las líneas de campo eléctrico muestran la dirección del campo eléctrico en cada punto y su espaciamiento de una da una idea general de la magnitud del campo eléctrico en ese punto donde el campo eléctrico es fuerte las líneas se dibujan muy cerca una de la otra y donde el campo es más débil se trazan separadas en cualquier punto específico el campo eléctrico tiene dirección única por lo que sólo una línea de campo puede pasar por cada punto del campo en otras palabras las líneas de campo nunca se cruzan en ese párrafo nos explica muy bien lo que significan las líneas de campo y con el gráfico podemos complementar la comprensión de lo que acabamos de leer cuando cuando tenemos dos cargas positiva y negativa cercana entonces las líneas de campo para la carga positiva siempre son salientes pero son curvas son tienen su curvatura ya en cambio el campo eléctrico es un vector es la tangente a la curva de la línea de campo en un punto que yo estoy analizando ya fíjense que cerquita de la carga cerquita de la carga tenemos líneas de campo que están separadas a una distancia pequeña pequeña su distancia cerquita de la carga cuando yo me alejo de la carga ya la distancia entre la una línea y la otra es grande qué debemos entender cuando observamos que las líneas de campo están separadas debemos entender de que el campo es pequeño comparado con el campo que está cerca de la carga eso dice lo que acabamos de leernos la teoría dice eso dice que cuando las líneas de campo están muy separadas significa que el valor de campo eléctrico es pequeño cuando las líneas de campo están bien unidas bien apegaditas el valor de campo eléctrico es más grande esa es la la comprensión que se debe tener de los gráficos de líneas de campo que observamos entonces cuando la carga está aislada tenemos esta situación campo eléctrico saliente en carga positiva si fuera negativa sería campo eléctrico entrante si tenemos dos cargas se va a ver este comportamiento estas son las líneas de campo exactamente de la negativa entran a la negativa todas y de la positiva salen las líneas de campo cuando tenemos dos cargas del mismo signo cercana entonces si son positivas son salientes y nunca se cortan nunca se cruzan se sienten cercanas y se desvían ambas pero nunca se cruzan ya este experimento también se lo puede ver en la vida real de manera muy objetiva utilizando imanes imanes y limadura de hierro ustedes consiguen limadura de hierro de los torneros lo ponen encima de un vidrio o de una hoja de papel mejor si es de un vidrio si ponen el vidrio ponen encima las limaduras y por debajo del vidrio le pasan un imán si es un imán se van a alinear esas limaduras de hierro se van a poner en fila india como se ven estas líneas entonces las limaduras de hierro se forman tal cual están las líneas de campo eléctrico en ese caso sería magnético porque estamos hablando de imanes y si ponemos dos imanes uno con el polo positivo hacia arriba y el otro con el polo negativo hacia arriba digamos las líneas de campo las limaduras encima del vidrio se van a poner en fila india como si cobraran vida ellas solitas se van a alinear y van a formar estas gráficas así se van a ver si los imanes son positivos entonces van a formar esta de acá ya eso bueno aquí viene una foto de lo que les acabo de decir que dice las líneas de campo eléctrico producidas por dos cargas puntuales iguales o sea serían positivas o negativas las dos son iguales el patrón se forma con semillas de césped que flotan en un líquido encima de dos alambres con carga estos dos alambres están cargados compara este patrón con la otra figura el campo eléctrico causa la polarización de las semillas de césped lo cual a la vez hace que las semillas se alineen con el campo y entonces eso lo que podemos apreciar ahí se forman las líneas de campo vienen y se separan para allá se separan no se cruzan con el imán y las limaduras de hierro se ven se aprecia mejor dipolos eléctricos un dipolo eléctrico es un par de cargas puntuales de igual magnitud importantísimo igual magnitud si no tienen igual magnitud no pueden formar lo que se conoce como dipolo eléctrico entonces son dos cargas un par de cargas de igual magnitud y signos opuestos esa es la condición para formar un dipolo dos cargas del mismo valor y de signos opuestos positiva negativa separados por una determinada distancia d eso 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 es un dipolo básicamente ya lo demás explica otra vez lo mismo bla 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 y más 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 a fondo ya ustedes lo van a leer con calma fuerza y par de torsión de un dipolo eléctrico la fuerza positiva y negativa f en las dos cargas tienen la misma magnitud de el producto carga por campo pero sus direcciones son opuestas y su suma es igual a cero o sea si tienen el mismo valor de carga la una es positiva y la otra es negativa y la sumamos entonces como carga neta del sistema me va a dar cero o como fuerza neta o sea es lo mismo es si no es relativo ¿no? si yo tengo estas dos cargas que se ven aquí abajito la una positiva la otra negativa que están dentro de un campo eléctrico externo las dos están dentro de un campo eléctrico que corresponde a otra carga grande por acá ¿ya? entonces si la carga grande por acá es positiva con esta carguita pequeña también positiva se va a generar una fuerza de repulsión entre esta y la grandota de acá y con esta carga de aquí abajo se va a generar como es negativa y la grandota de aquí es positiva se va a generar una fuerza de atracción entonces si yo agarro todo el sistema como uno solo y sumo esta fuerza con esta otra la sumatoria de fuerzas en el sistema me va a dar cero y donde no hay fuerza activa no hay movimiento es decir si yo tengo un cuerpo rodeado de cargas y la sumatoria de todas las cargas me da cero entonces se supone que está en equilibrio que no se está moviendo pero en este caso a pesar de que la sumatoria de cargas me da cero vamos a tener una rotación porque va a haber un desequilibrio si se puede decir entre esta carga y esta otra entonces esta fuerza jala para allá esta fuerza jala para allá es como si estuviera unida por un por un bracito rígido acá y estas cargas empiezan a girar una como que gira una detrás de la otra así empiezan a girar y a eso se llama el dipolo eléctrico y a ese movimiento se le llama torque entonces acá nosotros vemos torque o par de torsión que es un sinónimo ¿no? estábamos por acá sin embargo las dos fuerzas no actúan a lo largo de la misma línea por lo que sus pares de torsión no van a sumar cero entonces la magnitud del par de torsión neto es el doble de la magnitud de cualquier par de torsión individual donde se define el torque o el par de torsión como tau este símbolo es parecido a una T tau es igual al producto de la carga por el campo el campo externo el campo de la carga grandota de acá la carga q la carga una de estas dos cualquiera porque tienen el mismo valor por la distancia entre las dos cargas esta es la distancia d entre las dos cargas y por el seno del ángulo phi entonces este es el ángulo phi este es el desfase digamos el ángulo phi el seno de ese ángulo el producto de la carga q y la separación d es la magnitud de una cantidad llamada momento dipolar eléctrico ahí aparece otro otro concepto otra definición de momento dipolar eléctrico que está definido como el producto de la carga q por la distancia d y el momento dipolar eléctrico básicamente es un vector que siempre va de la carga negativa a la carga positiva entonces si en el examen me preguntan hallar el valor del momento dipolar eléctrico y su dirección entonces su dirección siempre es de la negativa a la positiva este momento dipolar eléctrico únicamente se representa en un dipolo eléctrico o sea cuando tengo dos cargas una positiva y una negativa del mismo valor ya eso básicamente es eso ahora vamos a ver un ejemplo o les voy a pasar el link para ver la resolución de un ejemplo de esto de dipolar y ahí terminaríamos el capítulo para que ustedes procedan a resolver el práctico que sería de la parte de ejercicio del Circe Manchi desde acá ejercicio 21.1 desde ahí desde la ley de Coulomb la página 742 ejercicio los pares todos los pares hasta donde diga problemas todos los pares aquí dice problemas hasta aquí entonces hasta la 71 si estamos hablando si estamos hablando de pares tienen como 35 ejercicios de esta parte de la materia para resolver entonces vamos a ver les voy a pasar el link como hace rato porque no sé se corta mucho el internet a ver vamos a cerrar esto y les voy a pasar el link de dipolos ingeniero una consulta si se le ha comunicado algo sobre el auxiliar de la materia en el grupo de SA o el de laboratorio le cuento que no me ha comunicado nada y hace rato le le mandé un mensaje al director para que me diga cuál va a ser la respuesta y me responde un momento le respondo más tarde dice pero por lo que me responde parece que ya tienen algo la anterior vez me respondió y me dijo estamos en eso ya si Carlos dice estamos en eso viendo con el coordinador me dijo la anterior vez ahora me dice un momento por favor le respondo más tarde entonces tras que me responda él cuál es su respuesta sobre los auxiliares y todo porque no es solamente de física también es de cálculo siempre la facultad de computación ha tenido problemas con ese tema y siempre han empezado por lo menos un mes tarde los de computación con esa experiencia entre comillas les diría normal los de tecnología ya deben estar ya han de haber terminado todo esto en laboratorio ¿no? pero no sé no sé paciencia no más esperemos que nos responda el director de carrera no sé por qué se complican tanto con los con contratar a un auxiliar la verdad pero veamos yo creo que en el transcurso del día me va a responder y me va a pasar ya los nombres ya deben tener resultados por eso su respuesta es de esa manera ¿no? ok chicos entonces les paso el link al chat ya se los pasé en realidad al chat y véanlo ese ejercicio y vemos si tienen alguna duda en qué tiempo dura esto dura 15 minutos los dipolos entonces nos vemos en 15 minutos ¿ya? listo en general lo van a ver ustedes las veces que 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 crean conveniente para para lograr comprender digamos todo el procedimiento este de lo que es el torque y el momento dipolar como han visto también un poco aplicamos el tema de la mano derecha ¿no? para ver el producto sobre todo producto vectorial ¿no? si alguien falta en el tema de la lista del grupo AI ¿alguien falta? del grupo SA del grupo SA ¿nadie? bueno si tienen alguna pregunta tengo una pregunta acerca del momento sobre sobre el ingeniero plástico a ver este Julio Julio Jordán ¿cuál es la pregunta Julio? para el momento dipolar usamos la distancia que existe entre las carguitas ¿verdad? entre las dos carguitas esa distancia quería preguntar ¿se llega a ser cero a veces o siempre va a haber una distancia prudente porque si son signos así diferentes se deberían atraer positivo con negativo y me imagino que unirse si va a haber una distancia ¿sabe por qué? a ver porque bueno la distancia puede ser tan pequeña como 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 sean las cargas digamos es decir yo tengo una carga aquí y tengo otra carga aquí cada una de estas cargas tiene su radio y si llegaran a estar la una bien apegada a la otra digamos chocando igual existe una distancia ¿no? porque viene de acá hasta acá esa es la distancia siempre va a haber una distancia aunque aunque se junten como positivo o negativo si usted tiene razón cuando estén demasiado cerca se van a atraer pero si están lo prudentemente lejos no se van a poder atraer porque casi no se van a sentir digamos ¿no? sin embargo si llegan a atraerse tanto que se chocan igual va a haber una distancia y esa distancia va a generar el torque nunca va a ser cero totalmente cero nunca por muy pequeña que sea la carga siempre va a haber una pequeña distancia ¿ok? ok ingeniero muchas gracias no de nada después había alguien que preguntaba sobre el práctico les decía yo que el práctico va a ser los pares de esta parte desde donde dice ejercicio desde acá ejercicio 21.1 ley de coulomb hasta donde dice problemas hasta el 21.71 los pares ok entonces los prácticos hay que ir haciéndolo obviamente tienen que hacerlo porque se va a poner se va a hacer harto ¿no? pero no lo van a presentar tema por tema lo vamos a hacer la mitad de los temas o sea damos el primer parcial y ahí antecito del primer parcial presentan su práctico y después la otra parte para el segundo parcial es otro práctico entonces van a ser dos prácticos ¿alguna otra pregunta? virtual así vamos a hacerlo en zoom y con sus cámaras prendidas digamos va a haber tiempo límite van a ser preguntas prácticas y teóricas cuando yo te pregunto por ejemplo ¿cómo haces el procedimiento para para sumar para sumar tres números te pregunto eso ¿cómo haces el procedimiento para sumar tres números 20 30 y 40 ¿cómo lo sumas? ¿qué haces? entonces vos me decís coloco el 20 coloco el signo más o lo pongo en columna el 20 abajito el 30 abajito el 40 y sumo los ceros primero de la derecha 0 más 0 más 0 2 más 3 más 4 9 y me dan 90 así hago esa pregunta no es teórica esa pregunta es práctica porque solamente que no lo estás escribiendo me estás contando cómo lo tenés que hacer y estás contando un procedimiento práctico me dejo entender ¿no es cierto? entonces lo mismo yo te puedo preguntar tenés dos cargas puntuales una positiva y una negativa de 20 y de 40 qué sé yo coulomb entonces ¿cómo haces para aplicar para encontrar la fuerza eléctrica entre esas dos cargas? y vos me decís bueno lo que yo hago primero es ver si son positivas y negativas qué signo tienen y coloco planteo la ley de coulomb y la ley de coulomb dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es igual a la constante de coulomb por el producto de las cargas dentro de un valor absoluto dividido entre la distancia elevada al cuadrado entonces introduzco los valores en esa ecuación y calculo me estás respondiendo una pregunta práctica ¿no? porque me estás describiendo cuál es el procedimiento que tú realizas para resolver ese problema ¿por qué les hago esa aclaración? porque en otros semestres en este sistema virtual me decían los estudiantes usted no nos dijo que nos iba a preguntar preguntas teóricas y yo le digo pues si no te estoy preguntando preguntas teóricas te estoy diciendo que me contés cómo resolvés ese ejercicio práctico lo mismo que haces en el papel si querés hacerlo ahí en tu papel y me lo vas contando pero no no podían responderme esperaban que les dé el ejercicio y después de una hora me lo envíen eso no va a pasar lo van a resolver así frente a frente con la cámara prendida entonces y el micrófono activado obviamente ¿no? nada de estar activando desactivando activando desactivando mirando para acá mirando para allá a ver sus cinco matones que tienen ahí en fila detrás de la pantalla pasándole las respuestas no va a ver eso porque yo los quiero ver manos y cara así y su micrófono prendido y charlando así una charla bonita amena ok ¿alguna otra pregunta? Ingeniero ¿hay algún formato para los prácticos? solamente en hoja papel con tamaño carta nada más de todas maneras este ustedes le van a sacar foto y lo van a poner en pdf o sea lo van a escanear en pdf con su celular y me lo arman un archivito en pdf y me lo van a subir eso lo que sí si no me equivoco creo que no hemos hecho los grupos los grupos van a ser de ¿cuántos son? son 67 en el un grupo y en el otro grupo son son 53 entonces si los agrupamos de 6 vamos a tener como 20 casi 20 grupos de 6 de 6 personas van a ser los grupos entonces de una vez hasta aquí es el grupo hasta aquí será el grupo número 1 digamos del 1 al 6 del 7 al 12 7 1 2 3 4 5 6 será otro grupo este será otro grupo del 13 al 18 otro grupo del 25 al 30 será otro grupo de 6 en 6 los estamos separando de 6 en 6 2 2 4 6 aquí hay 2 4 5 6 ¿ya? entonces 2 4 6 acá 50 hasta el final así quedarían los grupos ustedes por su número de lista van a poder saber quiénes son sus compañeros de grupo y este contáctense háganse un nuevo grupo de whatsapp entre los subgrupos que estamos ahora seleccionándolo y trabajen en grupo por favor entonces la finalidad de hacerlos trabajar en grupo es por el tema de que tiene que haber una un un sentimiento de trabajo en equipo ¿ya? tienen que trabajar en equipo aquí hay algo raro al 42 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 al 54 y ya 2 4 6 y al 66 quedó solito Mojita que se integre este grupo mientras no aparezcan otros ya si aparecen más lo vamos a desintegrar nuevamente les decía yo que en el trabajo de grupo este todos tienen que preocuparse los que tienen menos conocimientos previos como también los que tienen más conocimientos previos porque la defensa del trabajo grupal aparte de que me lo van a pasar su trabajo en grupo un solo trabajo o sea que voy a obtener 20 trabajos en total de los dos grupos materia de la I y del SA aproximadamente 20 documentos no no los 120 tantos que son no uno por persona uno por grupo un solo trabajo entonces ustedes nomínense quién va a ser el presidente del grupito y él tiene que encargarse de monitorear el desempeño de los demás qué va a pasar la defensa va a ser así digamos virtual entre el del uno al seis al zoom entramos del uno al seis al zoom y yo le pregunto al número cinco al azar le hago dos preguntas y le pregunto al número uno al azar otras dos preguntas promedio esa nota y esa es para todito en lo que se refiere al trabajo práctico por eso es que la persona que mejor maneja la materia debe de encargarse de ayudarles a los demás de su grupito de seis personas para que mejoren su desempeño y no vaya a ser que le toque al más débil defender a todo el grupo y ahí el que más sabe que no logró enseñarles va a verse un poco afectado por la nota por eso entonces la idea es que los que más saben los jalen a los que menos saben y los que menos saben se dejen ayudar si aparece uno que realmente no se deja ayudar van a tener que eliminarlo nomás del grupo porque hay también personas que no se dejan ayudar y uno no puede estar digamos a su merced de ellos si no se deja ayudar lo sacan nomás sin ningún problema ya si el grupo queda de dos o tres ya lo unimos con otro grupo que va a haber por ahí también que va a quedar de dos o tres pero eso ya para la siguiente temporada para el siguiente periodo para la segunda parte digamos ¿alguna pregunta? eso de las defensas grupales ingeniero ¿a eso se refiere al examen grupal? una cosa es el examen y otra cosa es el trabajo práctico ahora el trabajo práctico es una defensa del trabajo práctico entonces entramos los seis del grupo y yo agarro su trabajo práctico que me lo han pasado en pdf y busco una pregunta del trabajo que ustedes me han entregado busco una pregunta de su trabajo y le digo el número cuatro explíqueme o resuélvame esta pregunta entonces como que el trabajo práctico es un examen también es una defensa pero hay una gran diferencia el examen si quieren llamarle del práctico es digamos de ejercicio que ustedes ya han hecho que está en su práctico yo lo voy a sacar de su práctico el ejercicio en cambio el examen parcial no no saben ustedes de dónde lo voy a sacar por decir algo no saben es algo que no saben qué se le va a preguntar para la defensa del trabajo práctico usted llega a defender algo que sí sabe lo que se le va a preguntar está ahí usted me está entregando usted me va a decir pregúntenme de aquí yo voy a agarrar y le voy a preguntar de ahí eso es el práctico disculpe ingonero el parcial es escrito o oral es por zoom así como lo estamos haciendo ahora va a tener que tener usted su hoja papel en su escritorio su calculadora su borrador su lápiz porque seguramente va a tener que hacer operaciones para su examen le saca foto y me lo manda después me lo carga en el classroom con un tiempo vamos a darle un tiempo gracias ingeniero entonces el práctico es grupal sí el práctico es grupal seis personas por cada grupo ingeniero podría bajar un poco la lista a partir del 19 para adelante ya contáctense a través de muchas gracias contáctense entre sus compañeros y creen un nuevo grupo cada cada grupo de ustedes interno para trabajar ya bien jóvenes nos vemos entonces el día jueves estamos en contacto se cuidan igualmente chao chicos cuídense